Los cantantes Priscila Gamacho y Gustavo Adolfo Ángel son una de las parejas más sólidas del espectáculo, pues llevaban 17 años de feliz matrimonio y en los que han procreado tres hijos. Aunque no se han visto envueltos en ningún escándalo, la actriz y conductora Jaqueline Arroyo hizo fuertes declaraciones de Priscila y Gustavo. En una entrevista con la periodista Sanic Berman, la tapatía contó que durante su etapa en el programa Hoy, donde presentaba la sección que todo México se entere a principios del año 2000, el temerario la invitó a salir en varias ocasiones. Cuando formalizaron su noviazgo, Arroyo aseguró que Priscila, quien era su amiga en ese entonces, le metía cosas en la cabeza en contra de Gustavo, afirmando que no le convenía y no era una buena persona. Jaqueline mencionó que sufrió mucho al enterarse de que su supuesta amiga y su expareja habían empezado una relación, pero afirmó que, a pesar de la traición que sintió, no le guarda rencor a ninguno. Actualmente, Priscila y Gustavo se dedican a presentaciones privadas y a su familia. La última vez, que la esposa de El Temerario salió en la pantalla chica, fue en el reality show Mira Quien Baila, donde quedó subcampeona de la segunda temporada. Sin embargo, Priscila es muy activa en redes sociales, pues comparte fotos familiares en las que demuestra todo el amor que se tiene. La última publicación de la cantante fue un video para felicitar a los usuarios por el Día de Acción de Gracias. El post superó las 22.700 reproducciones y los 3.300 me gustan. Por su parte, Jaqueline trabaja en televisoras locales en el país y tiene una relación con el exfutbolista Horacio Sánchez, con quien hace unos días cumplió un mes de novios. El portal de televisión Notas, dio a conocer que a través de sus historias de Instagram, la conductora subió varias fotos al lado de su pareja, agradeciéndole el tiempo que llevan juntos. Contra toda lógica siempre está en mi mente, en mi corazón, en mis pensamientos, dándole significado a mi vida.